Forma parte de la organización acá en México. Cuéntanos, Pastor, ¿cómo está el día? ¿Cómo se va desenvolviendo la consulta? Bueno, es una sorpresa, aunque era lo que deseábamos, que estuviese full, full, full la cola de gente asistiendo a esta consulta popular y cumplieron nuestras expectativas y la sobrepasaron tanto así que teníamos pensado una mesa, tuvimos que abrir una segunda y acabamos de abrir una tercera mesa, una mesa de consulta. Entonces, eso significa que la gente está muy entusiasmada y todo el mundo está viniendo a participar en esta consulta. Se preguntan tres cosas básicas, que es acerca de la constituyente que está proponiendo Nicolás Maduro, acerca de la exigencia que le tienen los ciudadanos venezolanos, los demócratas, para las autoridades, para que se pongan del lado del pueblo en las protestas y una tercera pregunta, que es donde se les interroga acerca de unas elecciones populares y una creación de nuevos poderes públicos. Amigos de CB24, aquí seguimos en Ciudad de México transmitiendo en vivo todo lo que pasa en usted, el centro en la colonia Polanco, uno de los 33 que forman parte acá en toda la República Mexicana. Me acompaña Juan Carlos García, actor venezolano. Juan Carlos, ¿por qué es importante votar hoy? Bueno, primero que todo, por decirle no a esa constituyente antidemocrática, que nunca se le consultó al pueblo como pide la constitución y aquí estamos el pueblo, consultando y diciendo de verdad que no estamos de acuerdo con eso. Segundo, porque queremos un mejor país, porque queremos un país sin delincuencia, donde no haya que hacer cola ni buscar en 500 farmacias a ver si encuentras una medicina, porque los niños tengan un futuro, la gente que se gradúa tenga un futuro, pueda desarrollar su carrera como profesional en el país, porque la gente de la tercera edad tenga una vejez digna también. Yo creo que son muchas las cosas porque los venezolanos estamos hoy pidiendo una nueva Venezuela, una mejor Venezuela. ¿Cómo has visto el proceso? Bien, bien, un poquito lento ya se está mejorando, pero la gente está en la cola, está en la cola porque siente con mucho optimismo que esto es un paso adelante que estamos dando y que no es a través del CNE que está tan pervertido, no es a través del gobierno, somos nosotros mismos los venezolanos los que nos organizamos y los que le estamos diciendo no a la constituyente. Juan Carlos, a través de la señal de CB24 nos ven en toda Centroamérica, parte de Colombia, Estados Unidos. ¿Cuál es tu mensaje como venezolano a los venezolanos que como tú exiliaron y se encuentran en otros países? Que hay que rescatar el país, que no importa que no estés en Venezuela. Por toda esa gente que se quedó en Venezuela y que sigue luchando, que tiene más de 100 días en las calles, agarrando bombas, protestando, la forma de que lo que nos hemos ido, tenemos el deber también de hacerlo, es levantando nuestras voces y la forma de hacerlo es a través de esto que organizó la MUT, que es esta votación, esta consulta popular que se está haciendo por primera vez en la historia organizada por los mismos venezolanos. Y yo creo que es una lección de democracia, de civismo y que lo menos que podemos hacer, no importa donde estés, sal de tu casa si estás de acuerdo con decirle no a la constituyente, si quieres un mejor país, sal de tu casa y ejerce tu derecho como venezolano porque el país te necesita en este momento. Bueno, Juan Carlos García, actor venezolano, desde Ciudad de México, regresamos, CB24 Noticias.